Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Ollas. Bueno, como veis en el vídeo, hoy vamos a preparar unas patatas rellenas en nuestra fridura de aire que están espectaculares, quedan perfectas, son muy sencillas. Vamos a hacer dos pasos. Primero asamos un poquito la patata en la fridura de aire y después con mucho cuidadito la vaciaremos y haremos una mezcla con ese interior de la patata ya cocinada y pues con el relleno que queráis. Yo voy a utilizar bacon a tiras, un poquito de queso crema, mozzarella, orégano para darle un toquecito diferente, pero el relleno, lo que más os guste podéis hacerlo con la mezcla de la patata, podéis echarle el resto de cosas que queráis. Así que nada, primer paso, os digo, vamos a coger una patata más bien grandecita, más que nada para que quepa relleno y para que cada unidad de patata, cada ración, para que vosotros me entendáis, tenga bastante relleno y sea bien consistente. Si cogemos una más pequeña, pues tardará menos en hacerse, pero a la hora de consumir, bueno, depende si lo queréis para una persona, para picoteo, depende del uso que vayáis a darle o si queréis más grande o más pequeña, ya os digo. El tamaño de la patata, pues eso, hará que tarde un poquito más o un poquito menos, pero que sean todas iguales, más o menos, es que me venían súper desiguales en la bolsa, en el saco, que sean más o menos para que se hagan todas por igual. Y primer paso, las vamos a lavar muy muy bien, porque vamos a utilizar la piel de la patata, la vamos a lavar a conciencia y las meteremos en la freidora de aire para que se cocine en ese primer paso. Mientras que untamos con aceite la patata que ya hemos lavado, vamos a poner a precalentar nuestra freidora de aire. Voy a utilizar, como veis aquí, la Turbo Blaze. Encendemos y ponemos el menú prejear, que son 205 grados, 4 minutos, sin nada de papel ni nada. Vamos a poner las patatas sobre la rejilla. Le pondré papel una vez que la rellene y le ponga el queso, porque sí que me mancharán, para evitar que manchen, y que se funda el queso y manche la rejilla y el cestillo, sí que le pondré papel. Pero ahora las vamos a poner directamente. Ahora, vamos a echarle aceite a la patata y con un pincelito de cocina las vamos a embadurnar bien de aceite, ¿vale? Que se queden bien impregnaditas del aceite para que se nos cocinen bien en este primer paso que vamos a hacer con la patata. Bueno, esto ya está caliente y vamos a poner la patata, como veis, sobre la rejilla, embadurnada de aceite en este primer paso para cocinarlas en ese paso previo hasta que estén tiernecitas para poder después rellenarlas al gusto. Así que nada, me voy con esto para dentro de la freidora. Y vamos a ponerle en el menú airfry, que es el que se enciende por defecto cuando encendemos, por lo general, todos los modelos de Cosori. En la Turbo Blaze son 195 grados 10 minutos, pero le voy a bajar a 190 y esto ya el tiempo depende de la patata, de lo grande que sea, ¿vale? Yo le voy a poner 40 minutos y mientras se nos van asando, ¿vale? Se nos van cocinando. ¿Y cómo saber si está la patata hecha? Pues cuando lleve 30 o 35 minutos como mínimo van a necesitar, pincharemos con un palillo, si sale de manera fácil es que ya las podremos partir por la mitad y vaciar con cuidadito, pero tienen que estar pues un poquito tiernecitas para eso, para poder vaciarlas de manera fácil. Así que nada, primer paso listo, ya luego será en un bol mezclar los ingredientes que hayáis elegido para el relleno y darle el último toque con un poquito de mozalera por encima y tendremos la patata rellena. Quedaros a ver el vídeo porque veréis qué cosa más rica y ahora de mientras id a suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y además podéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo subo una receta. Nos vemos en un ratito y seguimos con la receta. Bueno, vamos a comprobar, estas patatillas llevan unos 30 minutos, vamos a ir pinchando y vosotros ya notaréis si la patata está todavía enterita, todavía le queda, esos 10 minutitos seguro, seguro. Lo vais controlando porque ya os digo, depende del tamaño que hayáis elegido, esta por ejemplo está más tiernecita, ya lo noto. Y aquí, nueve minutillos restantes y ahora sabéis lo que voy a ir haciendo, pues mezclando y ya después con un saque, pues saco la patata directamente. Mirad, voy a echarle, depende de la cantidad de patatas que utilicéis, pues más cantidad o menos o depende si queréis más cantidad de relleno. Voy a echarle el sobrecito de bacon. Mi marido no es muy amante del bacon, pero es que a mí me pierda. Ah, sí. Creo que es bastante, pero bueno. Ahí. Por otro lado, queso crema de Filadelfia, de este de toda vida. Este es de la marca de Mercadona. Voy a ponerle dos cucharaditas soperas, un poquito de sal, no le hemos echado sal a la patata, ahora cuando salga también le echaremos un poquito el orégano. Y ahora a esta mezcla solo nos quedará incorporarle la patata cocida, el relleno me refiero, el interior de la patata, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir haciendo esto y así lo adelantamos y después directamente rellenamos. Eso ya lo tendremos también preparadito. A eso le quedan ocho minutitos y será cuestión de no quemarnos, abrirla, vaciarla con cuidado con una cuchara sin llegar al final del todo para evitar romper lo que va a ser nuestra patata, lo que vamos a utilizar para el relleno, la piel y rellenarlo y darle el último toque con que somos Adela. Cuando termine el tiempo de cocción que vosotros veáis que ya están más tiernecitas, con cuidado, las voy a ir sacando aquí. Mirad, esto ya es muy sencillo. Cogemos un cuchillo, la cortamos a lo largo, así, cuidado pues que va a salir mucho humo, y ahora con una cuchara. Y con un poquito de cuidado, ¿veis? Si la patata está tierna pues saldrá más fácilmente. Y lo voy echando a la mezcla que ya. Sobre todo, como os decía antes, con cuidado de no vaciar en exceso y que después se nos rompa, ¿vale? Porque esto va a ser la barqueta que nos va a ayudar a rellenarlo. Bueno, venga, voy a hacerlo con todas. Una vez todas vacías, he vuelto a pasar el papel ahí, porque ahora iré poniendo directamente la patata. Un poquito de pimienta encima de la patata para que tenga sabor, porque no le hemos echado. Sal y pimienta al gusto y un poquito más de orégano. Y todo esto lo chafamos con un tenedor, mezclándolo con el resto de la mezcla que habíamos puesto ahí ya antes. He echado una tercera cucharada sopera de queso crema para que quedara más cremosito. Y ahora os quiero decir, bueno, ahora directamente lo que tenemos que hacer es ir poniendo la patata vacía sobre el cestillo, ahí la rellenamos y les pondremos para rematar la mozarella. Y otra cosa, os va a sobrar relleno. Solución. Yo os doy la solución porque ni eso os ocurra tirarlo, porque el relleno en sí ya está buenísimo. Vais a coger unas cazolitas, a ver si voy a ponerlas estratégicamente, que me quepan. Estas cazolitas de barro, que en algún momento, en alguna ocasión me las habéis visto, pues si os sobra, las vamos a poner ahí y vamos a hacerlo como si fuera la piel de la patata. Por encima queso mozarella y lo reteñaremos. Y entonces también tenéis un aperitivo riquísimo. Para quien no lo quiera con patata, pues nada. Ahora, rellenamos. Así. No tiene misterio esto ya, ¿eh? Rellenamos así. Lo voy a hacer con todos y le echaremos que su mozarella a todos por encima. Una vez rellenas, pues nada, lo que hemos dicho, mozarella por encima, para que se gratine. Y ahora será cuestión de cinco minutitos, el resto está cocinado. Cinco minutitos para que se gratine este queso, esta mozarella. Y listo. Ahora os enseño. Bueno. Y con la mozarella ahí dentro, que también le tengo preparada aquí, para cuando salga. Porque esto, mirad. Vamos a ponerle menú grill, que es para gratinar. 230 grados, cinco minutitos. Y irlo controlando, porque al ser una temperatura tan alta, a lo mejor con tres, cuatro minutitos, lo que pasa es que como se ha enfriado de haber estado metiendo las patatas, pues por eso le voy a poner cinco minutillos. Lo vais controlando, le dais el toque gratinado, que os más os guste. Y ahora estén muy listas. Ahora os enseño una maravilla. Bueno, ahí he sacado las patatas, mirad que espectáculo. Y sin que pierda mucho calor, aprovecho y lo pongo, pues otros cinco minutillos en menú grill, a 230, para que se gratine la cazuelita. Y otra manera de presentarlo. Mirad, una maravilla. Sencillo, con un sabor espectacular, y con una textura rica, rica. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, que me lo dejéis en los comentarios, suscribiros al canal, compartir este vídeo con todo el mundo. Y os dejo toda la información en la descripción del vídeo. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos como siempre, en la próxima receta. Que aprovecho a todos. Adiós.